Unidades del Departamento de Policía César, adscritos a la seccional de investigación criminal en conjunto a Fiscalía Nacional y Unidades del Ejército Nacional, materializaron orden de captura a un hombre por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado. El pasado 27 de julio se registró un hecho delictivo en el cual fue víctima una docente de delitos contra su integridad sexual y el hurto de unos elementos. Desde que se tuvo conocimiento del hecho se iniciaron las labores investigativas y de policía judicial con el fin de dar con el responsable. Esas y comunidades de la Sijín recolectaron suficientes elementos materiales probatorios y junto a la Fiscalía General se emite una orden de captura por estos hechos. Fue necesario llegar hasta la vereda Caracolí, jurisdicción del municipio de Aguachica César, donde se materializó la captura de Davinson Pérez Toro, de 22 años de edad, quien fue presentado ante la Fiscalía como presunto responsable de estos hechos. En audiencia pública, un juez con función de garantías vio elementos suficientes para dictar medidas de aseguramiento en centro carcelario, desde donde se continuará el proceso judicial.